Y lo que por años fue un nido de malvivientes, hoy es un espacio libre de violencia. En una fiesta se convirtió la reinauguración del Parque Juan Escutia, de la colonia La Morita, en la ciudad de Tijuana. Me parece muy bien, de hecho, porque pues, o sea, el lugar este está muy feo. Tienen donde distraerse y ya no van a pensar mucho en las drogas o en estar en la calle, ya tienen un lugar donde jugar y todo eso. Ejercicio, y ahorita más que están las enfermedades del diabetes y todo eso. Más de dos millones de pesos del fondo de Subsemun fueron invertidos en la recuperación de este espacio, de más de dos mil metros cuadrados, que se encontraba en manos de malvivientes y delincuentes. No solo brindarles el espacio recuperado, sino otra actividad de esparcimiento, donde los niños también pueden desarrollar actividades, aparte de preventivas, de servicio a la comunidad, de desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, culturales, entre otras. Juegos infantiles y espacios para el fomento del arte cambiaron la cara de los niños. Hay alegría en sus rostros y los jóvenes tienen un espacio para hacer deporte, una oportunidad para alejarse de las drogas. Delito que, según el delegado de la presa, es el origen de los altos índices de delincuencia en esta área de la ciudad. La policía municipal prometió vigilancia constante. La delegación se comprometió a mantener en buenas condiciones el lugar. Ahora solo falta la participación de los vecinos para que la recuperación de este espacio rinda fruto y mejore la calidad de vida de los más vulnerables, los menores de edad. Noticieros Televisa, Alberto Gómez, Tijuana.